¡Es un volante de Mario Kart! ¡Ya nomás le falta el carro! ¡Ira unos guantes de fútbol, los de Memo Show! ¡Qué fuga para la tienda! ¡Qué fuga para el baño! ¿Estaba caro? ¿Sabes por qué? Porque no importa si es caro o no es caro, lo que importa es tu felicidad, si te gustó. ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¡Ya jugando el pasto a maíz, mijo! ¡Vámonos, señora! ¡Mírala y saluda, ¿verdad? ¡Viene justo así, ¿verdad? ¡Oh, es que siempre con tijeras también la tenía bien castigada, mijo! ¡Ay, sí, como que ya está muy grande el señor, ¿no? Ya repitió años como unos 12 años, ¿no? ¡Hola, señor! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya su niño sabe usted! ¡Ya no es el de la primaria, mijo! ¡Ya mejor lo hicieron a usted parte de aquí, de los mobiliarios de Damilón! ¡Ya soy el mero mero! ¡Qué bueno! ¡Ah, chino se quiere! ¡Ahí andamos! ¡Vamos a cará, Ángel André, amigos! ¡Vamos a echar gritos! ¡Buenos días a todos ustedes! ¡Venimos con sus papis! ¡Que vamos a darles este regalo de Ben 10! ¡Que es un pastelito! ¡El papá hermoso, precioso cachetón! ¡Que trae una bambita hermosa, mijo! ¡Y pues la señora que se alcanzó medio a peinar, mijo! ¡Verdad! ¡Dijo, me agarro el cabello y fuga puro para adelante! ¡La maestra que nos está esperando! ¡Usted es la maeta! ¡Qué bonito peinado de marucha en meta! ¡Y aparte que está bien guapa, eh! ¿Ya había tenido el gusto de saludarla alguna vez, verdad? ¡Ah, qué chido, maestra! ¡Qué gusto volver a saludar! ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Eso es todo, mijo! ¡Saludos a los morrillos que se echaron la pinta! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Era mi amigo Ángel André! ¡A ver si alguien lo conoce! ¡Ángel André, ¿dónde estás? ¡Coqueta! ¡¿Dónde andas, mijo? ¡¿Dónde andas, coqueta? ¡Este tranquilo, ¿cierto, mamita? ¡Legados! ¡Saludos a los de Quito! ¡Veos, saludos! ¡André! 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 ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡André! ¡Ra, ra, ra! ¿Dónde está el morrillo? ¿Dónde está el morrillo? ¿No se ha bañado? ¿No se ha peinado? ¡Ángel André, ¿dónde está? ¡A que le trajimos un regalo! ¡Profe! ¡Ah, pa' que nos echa mentiras, profesor! ¡Si está, no está el cumpleañero! ¿Quién lo escondió? ¿Dónde está, niños? ¡Ángel André! El aplauso para Ángel, Ángel hermoso, tu papá, tu mamá, te quieren, te aman, te adoran, te mandan este bonito regalo por ser tu cumpleaños, te lo entregamos papá, el ángel, enorma, André, André, André. ¡André! ¡André! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡André! 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 ¡La, la, la! ¡Buenos niños! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Sabían que el día de hoy es cumpleaños de André? ¡Sí! ¿Cuántos años cumpliste? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Que no se bañan! ¡No inventen! ¿De veras no se bañan? ¡No se bañan! ¡Sí te bañaste! ¡Ah! ¡Sí se bañó! ¿Quién quiere pastel? ¡Ah! ¿Cuándo sea su cumpleaños? ¿O qué? ¿Sí quieren pastel? ¡Sí! ¿Y qué hacemos? ¿Vamos al salón para cantar esos mañanitas? ¿O los que vamos aquí a cantar esos mañanitas? ¡Sí! ¡Que abra su regalo! ¡Sí! ¡Que abra su regalo! ¡Sí! Y luego vamos al salón, nos vamos al salón y allá que partimos el pastel. Hoy en el cumpleaños de mi amigo, Ángel, estás bien guapo, hijo. Seis años que no te bañes, se va a hacer mucho, ¿eh? La verdad, pero bueno, vamos allá para que abra su regalo. ¡Ay, hijo! ¡Ay, hijo! ¡Vamos para el salón! ¡Titirite, titirite! ¡Ay, hijo! 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 ¡Vamos para el salón! ¡Ya, carnal! ¡Venga, chepacá! ¡Que le voy a presentar una morra! ¡Que es nadie monosa! ¡Anda bella cosa! ¡Supercalifragilistico, espiralidosa! ¡Dónde anda el compa André? ¡Dónde anda el compa André? ¡André! ¡André! ¡Ra, ra, ra! niños que creen, que creen, el diablo anda suelto en su escuela ahí está, míralo, ahí está, ahí está, ya lo vieron, ahí está, míralo vámonos para el salón, vénganse, hola niña, la chica super poderosa a ti, córrele mijo, que vamos a cantarte tus mañanitas pásenle niños, oídeme patrón, señalita, qué bonito morro, qué bonito morro no se ha bañado, no se ha peinado piéntense en su lugar menos a André, por favor, vente a André, por favor André, vente en este lado, por favor, hermoso vente hijo, vente a André, por favor vamos a cantarle sus mañanitas a mi amigo André, porque cumplió cuántos años y los va a cantar, una, dos, tres la vaca rola, la vaca rola, la vaca rola el piano de cantar no sentí despierta, 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 mira que irá ¡Alección! ¡A los patroa niños! ¡Canto cuando la danza! ¡Canto en Dios! ¡A la vida! ¡A la bala! ¡A la chico! ¡A la bala! ¡A la bala! ¡Hola niños! ¿Que bueno es un pastel? ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¡Que le vuelva! ¡Pastel papi! ¡Muérdale, muérdale! ¡Bravo! ¡¿Quién quiere pastel? ¡Aquí está bien sentado! ¡Con los brazos cruzados! ¡Con los pies cruzados! ¡Con los ojos cruzados! ¡Con las orejas cruzadas! ¡Hay que salgan dormidos! ¡Que rompen! ¡Que rompen fuerte! ¡Más fuerte! ¡Levanten la mano! ¡Están bien dormidos! ¡Están bien dormidos! ¡No levantan la mano! ¡A la chico se van a despertar! ¡Una, dos, tres! ¿Quién quiere un regalo? ¡Yo! ¡No! Ahorita es el cumpleaños de André y queremos que hablas un regalo. ¿Que hablas un regalo? ¡Sí! ¡A la chico! 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 ¡ormuşamos! El día de hoy es mi amigo André, el más hermoso, chulo, precioso bebé! ¡Y ya llegaron los metriche! Enкогоidoably ¡ay! ¡no, de veras! ¡Ayúdale! 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 Tú ven ¡¿Qué le regalaron?! ¡No es cierto! ¡Es un volante de Mario Kart! ¡Ya nomás le falta el carro! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Yo siempre quise... ¡No llevaba ni a una avalancha! ¡Porque si no habrá! ¡Es que trae otra cosa! ¡Ah! ¡Es otra cosa! A ver, vamos a ver qué le regalaron. ¡Una! ¡Sí! ¡Este lado, mira! ¡No inventes! ¡Ah! ¡Es otra cosa! ¡Yo pensé que era un volante de Mario Kart! ¡Ya me había emocionado, señora! ¡Oh! ¡Mira! ¡Unos guantes de fútbol! ¡Mijo! ¡Los de Memo Show! ¡Mijo! ¡Mira! ¡A ver! ¡Abrelo! ¡Ábrelo! ¡No es cierto! ¡No! ¡Sí es! ¡Señora! ¡No es cierto! ¡Mira! 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 ¡Que fuga para la tienda! ¡Mira! ¡Que fuga para el baño! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, amigo! ¡Sí! ¡Con el pedal y todo! ¡Qué va! ¡Dale un abrazo a tus papás, hijo! ¡Dale un abrazo! ¡Y cómo se dice! ¡Mira! ¡Me corregaste! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me pagaba bien caro, ¿tú? ¡Sí! ¡Mira! ¡Estaba caro! ¡Cara! ¡¿Sabes por qué?! ¡Porque no importa si es caro o no es caro! ¡Lo que importa es tu felicidad! ¡Si te gustó! ¿Te gustó? ¡Sí! ¡¿Cómo se dice, papi?! ¡Porque año! Desgraciadamente, vamos a guardarlo para que aquí no lo vayan a hacer. ¡Bien chido, verdad! ¡Sí! ¡Ahora ya nomás que te regalen el carro completo, hijo! ¡Y ya! ¡Chidoate! ¿Qué va con tus papás? Que la verdad es que se la rifaron, hijo. Este no sé cómo se guarda. Mejor ahorita que lo guarde el papá. ¿Sí? A ver... Este está chido. A ver, espérame, hijo. Espérame, espérame. Espérame. Sí, así, así. ¡Se la discutieron! ¡Déganle un fuerte aplauso al cumpleañero! Papá y mamá, vénganse, por favor. ¿Vos podés poner una foto? Guapísimos, hermosos, chulos, bebés. Ahora... Vamos a tomarnos una foto con las niñas. Pónganse de pie las niñas. Y acomódense aquí en la orilla, por favor. Los niños se van a poner de pie y se van a poner aquí como sus futbolistas favoritos. Digan... Azor. Dios quiere pastel Vamos a su lugar Para que no olviden pastel Y despiden su Navidad Digan adiós Y la Feliz Navidad Muchas gracias por invitarme Te felicito hoy en mis cumpleaños Y de verdad quiero darte un abrazo Por todo este cumpleaños Estás muy guapo, estás bien hermoso Oigan Se robaron la cabeza del cumpleañero ¿Dónde está? ¿El cumpleañero? ¡Ay, aquí está! Yo ni lo veía ¿Dónde está? ¿Entonces no se lo robaron? ¡Ay, aquí está! ¡Ah, tengo que agacharme! ¡Ay, eso me lo han dicho! ¡Vente, mijo! ¡Ay, chico, no eres el cumpleañero! ¡Digan adiós niños! ¡Adiós! ¡Digan feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hay que lavarse la coliflor! ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, mijo?